La Contadina, distribuidora de productos italianos, pasta fresca, embutidos, quesos y vinos. Nuestra filosofía es saber asesorar a nuestros clientes en su elección y proporcionarle un producto de calidad. La Contadina está en calle Garret del Souto, Polígono El Viso, Málaga. Visitenos en www.lacontadina.es, teléfono 952-3474-16. La Contadina patrocina esta feria.